Buenas noches descarriadas, despiadas, desplazadas Sirencia y resistencia, bienvenides Este es el circo administrado por los wikers Estapadores, mercenarios, empeculadores, guantes Blancos, usureros, funcionarios Buenas noches divergentes Aquí estamos y aquí es donde aguantamos Se piden más, les dan más a las tierras Llegó país con más deuda externa La suba del dólar se precipitó Y el futuro monetario regresó El buzón hubo en el escenario Las inflaciones juntan los salarios La tasa de desempleo esta noche Arriba el feminismo de la lesión Arriba el feminismo de la lesión Arriba el feminismo de la lesión